Voy a ir a Washington a reventar el Capitolio Hermano, soy el mejor del torneo y eso es obvio Yo plamo pensamientos en folios Y en batallas con los tontitos pues descargo mi odio al alfafolio Yo le doy amor, villa de este flujo al cor Hermano, que estás rapeando, broda Yo no tengo preocupaciones porque mis problemas los entierro dentro de la caja de Pandora Dentro de la caja de Pandora Yo, hermano, voy a hacer que en un instante devalúe el dólar Voy a coger ese odio solo pa' subirme al podio Voy a cambiar aceite de marihuana por petróleo Así que me la voy a sacar con el sodio que te traigo La magia, la rabia que te plasmo Jademauri, AKJ, raperos aptos para soltar hardcore Para convertir en un fruto dulce y hacerlo amargo Hacerlo amargo, hermano, tú ese fruto lo habrás probado Pero tu territorio yo lo he conquistado Ahora que de porros hablamos yo te he trastornado Más que fumar hierba con un puto jamaicano Villa de teplo, compadre, te partes sobre el ritmo Yo atento, hermano, con mi liricismo Sí, rapeando soy un puto terrorista Y mis palabras son como las armas de los yihadistas Soy como las armas de los yihadistas O ese niño es rebelde a las quince pues les quita un kitkat Soy como mexico traba, te en tronco, te llevo al tic tac Voy a quitarte la cartera en un día y a ver si te quispas No insistas, intento, yo bispo sacerdote Juzga en nombre de Dios, acabaste comiendo un hipote Así que siéntrate un poquito yo me voy a jugar al póker Pero lo voy a hacer con la magia de Harry Potter Mami, rimas son mejor que la penicilina de Fleming Se la meto tan fuerte que le rompo hasta la pelvis Hermano, esos tontos no son MC Yo en el hip hop tengo más poder que Abramovich en el Chelsea Tú estás pillando de esto, que buenísimo compadre Va a maltratarte y a ti en el rap te mata Dios soy adamantium compitiendo contra chapa Mi rabo es tan grande que lo han apodado el LATAN Que me han apodado el LATAN Y encima yo tengo el vientre inferior con la izquierda del puto Mata Así que también estoy en el puto Chelsea Ten cuidado porque tengo un puto yate y las mis pues son muy sexy Céntate un poquito, voy a contarte una historia Así como que me encontré y me llevé a tu novia Hicimos un trío con Jado, llamamos también pues novia Y dijimos un quinteto con tu madre, no se agobia No se agobia hermano, el Jado siempre te agribilla En el rap chaval pues tienes cero muletillas Tú me tiras sangre, no te equivoques A ver si te voy a tener que armar la versión de Columbine en Guadilla Fíjate estilo hermano, que yo soy el mejor Como las penis de Stanley Kubrick, resplandor que brilla Mi rap hermano a ti te robará la silla Y a todos los tontos les saco de sus casillas Les sacamos de sus casillas y sus de golotes Porque van a comer hipote El Jado y yo somos mejores en el jaque maten roque Robamos, hacemos hurtos sin que se note Un lagor de guante blanco pero con la pasta en negro Y decir, andentaker ha llenado pa' tu entierro Y soy MC, ¿tú qué dices? Yo no fardo de bíceps Y si tumbas esos pringados no visitan ni lombrices Ni lombrices loco, pero el Jado ya no se esconde Cada vez que rapea pues te arma la catombe Cuando el puto Jado entra y rompe Yo creo que es más peligroso que el puto Radamil Falca En un cornet pilla de este estilo bueno Te corrompe, compadre Yo traigo este rap que a ti siempre pues te frena Mi estilo es bueno, negro a ti te pone la condena Si vas a escucharme puede que acabes por cortarte las penas Por cortarte las penas, su cuerpo apesta Esto es una Yamaha compitiendo contra Vespa A ver si lo aceptan Yo no quiero ser un deportista Yo mejor quiero ser casano de fiesta Así que soy un Casanova Mi fluidez te controla Soy ese artista del póker para hacer una carambola Así que a ver si no me cuentes trolas Mi ventana se asoma El cuidado, el tsunami ahora se asoma Ah, el tsunami se asoma Tú que vas a hablar De ahora de póker Me vas a contar Si en el póker yo tengo tanta puta habilidad Que ya en los casinos de Las Vegas Pues no me dejan ni entrar Tú pillarás de este flow que ya es buenísimo, compadre